Estamos en un nuevo campus y también mejoramos nuestra tecnología. Contamos con laboratorios de análisis dimensional, donde se utilizan los distintos instrumentos para los sistemas de medición, mecánica y productividad. Simulación de procesos y manufactura. Este laboratorio cuenta con un área útil de 202 metros cuadrados. Aquí se realiza la simulación de procesos de manufactura, diseño y fabricación de prototipos. Cada uno de estos cuenta con el equipo necesario para la obtención de medidas y fabricación de prototipos. Si quieres estudiar ingeniería industrial y con todas las herramientas necesarias, que sea en la UDLA. Mañana es lo que haces hoy.